el primer modelo 100% eléctrico de audi llegó al país se trata nada más y nada menos que el espectacular y tron una imponente camioneta que estará disponible en dos carrocerías su vi y está la sport con este modelo inicia la era de la electrificación de la casa alemana de ingolstadt un hito que para la compañía tiene el mismo nivel de importancia como por ejemplo cuando implementaron la celebre tracción 4 en sus modelos bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer la nueva audi y tron 55 tfci con nivel de equipo prestige en su carrocería sportback una camioneta que promete una autonomía de más o menos unos 400 kilómetros con una sola carga el nuevo y tron es una su vida eléctrico que refleja el lenguaje fundamental de diseño de audi pero con detalles que lo distinguen frente a los demás modelos del portafolio a la fecha de hacer este vídeo por su estilo de carrocería no tiene un rival directo en nuestro mercado pero por tamaño y rendimiento tal vez el nuevo BMW ix estaría a la misma altura en el frente se distingue por la gran parrilla single frame con marco en gris platino por supuesto las luces que son en led adaptativas además de la luz día en la parte superior y estas tres rayitas que es un patrón que se repite en diferentes lugares del auto además en este lugar se encuentran unas entradas de aire con un marco en piano black que son funcionales y que ayudan a que este vehículo tenga un coeficiente aerodinámico de 0,28 cd eso sí audi eliminó el cromo en el e-tron para darle un toque diferente a este auto pero usa acabados en aluminio pulido además incluyó el logo de e-tron repujado en la parte inferior de la parrilla y al ser un auto 100% eléctrico aquí la marca pues eliminó algunos componentes en la parte delantera pero lo que hizo fue diseñar un pequeño espacio o un baúl o maletero de 60 litros de capacidad donde podemos llevar los cables auxiliares o portátiles lateralmente esta versión se destaca por el color grafito en la parte baja del carro y hay un detalle interesante es que esta versión prestige incluye dos tomas para la carga una de cada lado sólo la del conductor es para conectarnos a una estación de carga rápida simplemente si tenemos la llave cerca oprimimos este botón y ahí se abre la compuerta de la carga rápida que está del lado del conductor y por supuesto esta versión sportback se diferencia de la carrocería de su y por el corte caído en la parte de atrás haciendo que se vea mucho más deportiva por supuesto los rines son muy llamativos en esta versión son de 21 pulgadas estilo turbina con las pinzas de freno en color naranja que son exclusivas del nivel de acabado prestige los cuales calzan unas llantas en medida 265 45 rim 21 y que además le dan un despeje con respecto al piso de 22 centímetros en la parte posterior el diseño del e-tron y sobre todo el de esta versión sportback es muy atractivo los stops en led tiene una forma alargada las direccionales son dinámicas y están unidas por esta franja horizontal la cual hace juego con el diseño de la puerta del maletero que incluye una especie de spoiler también se destaca el diseño del bumper en diferentes colores en donde se incluyen los reflectivos y el difusor con un acabado metálico obviamente al ser un auto eléctrico no tiene salidas de escape pesa su diseño y al corte deportivo en la parte de atrás el maletero es muy práctico y ya les va a mostrar porque primero pues tiene apertura de manos libres simplemente con las llaves en el bolsillo se abre automáticamente de hecho desde las llaves yo puedo dar dos toques y la abro remotamente al interior vamos a encontrar muy buen espacio son 660 litros de capacidad el mismo de la versión es subí y hay unos detalles prácticos y muy interesantes el primero es que puedo plegar las sillas traseras en proporción 40 20 40 entonces yo puedo por ejemplo abatir sólo la mitad para llevar un objeto largo en europa se usa para llevar los esquís y adicionalmente a eso pues trae esta malla y hay un detalle bien interesante que me ha gustado muchísimo es que debajo del piso del maletero hay más espacios donde guardar objetos y trae llanta de repuesto temporal viene desinflada eso ayuda a economizar peso y espacio y por supuesto pues cuenta con un kit para inflarla si tenemos algún imprevisto y a diferencia de otros modelos eléctricos de gran tamaño el grupo volkswagen el audi y tron no usa la plataforma exclusiva para dichos autos sino una versión modificada de la mlb empleada en otros sedanes y su vis de la casa alemana configurando en este modelo una carrocería que mide 4,9 metros de largo 1,61 metros de alto y su ancho con espejos incluidos es de 2,04 metros además su distancia entre ejes alcanza los 2,94 metros en el interior el y tron mantiene las líneas de la casa alemana que incluso ya hemos visto en otros modelos de audi con muy buenos materiales y acabados plásticos blandos por casi todo el interior del carro me ha gustado mucho esta pieza en laminado mate y por supuesto lo que más llama la atención son las tres pantallas digitales la del computador de abordo la del centro de entretenimiento y esta de abajo que es la del climatizador automático frente al conductor obviamente resalta la pantalla digital que se llama audi virtual cockpit plus de 12.3 pulgadas la cual la podemos visualizar en diferentes modos también podemos ver por ejemplo la autonomía que tenemos en el auto además del lado izquierdo pues vamos viendo qué tanto estamos consumiendo de energía y del lado derecho pues está el velocímetro pasando a la consola central ya está la pantalla con la interfaz mmi plus de 10.1 pulgadas que obviamente tiene conectividad con apple carplay y android auto los gráficos son muy buenos los colores de hecho esta pantalla se funden los costados con una pieza en piano black haciendo que claro que sea mucho más moderno y futurista ya si empezamos a navegar pues vamos a ver diferentes funciones con muy buena definición y la pantalla abajo que es un poco más pequeña es de 8.6 pulgadas también es táctil y nos sirve para manejar algunas funciones de confort y por supuesto el climatizador además para activar por ejemplo el control de descenso y otras funciones eso sí a pesar de ser muy digital cuenta con algunos accesos rápidos como por ejemplo el botón de encendido y el volumen o cambiar una emisora que está más enfocado al copiloto de este lado está el botón de encendido un botón para activar las cámaras que es espectacular ya les va a mostrar cómo funciona de este lado un botón también para activar las asistencias a la conducción pero lo que más me ha gustado es este comando esta palanca que sirve como de apoyo para que estuviéramos como en un avión de aquí podemos accionar los cambios puedo colocar reversa drive el modo sport o simplemente el parqueo además cuenta con freno de parqueo electrónico y por supuesto pues algunos lugares donde poner porta botellas una toma de 12 voltios tal vez me hizo falta el cargador inalámbrico para celulares que debe ir en este lugar y aquí pues cuenta con un apoyabrazos que se puede plegar en diferentes posiciones y hay un espacio donde podemos llevar el celular ya que por aquí por ejemplo sale el cable donde lo podemos conectar a dos tomas o dos puertos usb tipo c todo esto se complementa con un gran techo doble panorámico y corredizo que se acciona desde este lugar y algo que me encantó es el sistema de cámaras de 360 grados con vista en 3d les voy a mostrar cómo funciona miren de hecho incluso si el vehículo va andando yo puedo poner la visual desde los botones o simplemente deslizando hasta buscar el mejor ángulo voy viendo el vehículo si no quiero ver la función en 3d simplemente tengo otras visuales donde también podemos ver el carro de cerca de lejos desde otros ángulos por hecho vamos viendo diferentes obstáculos que podemos tener en el camino o para parquear en algunos lugares muy estrechos por otro lado la posición de manejo es bastante cómoda hay muy buena visibilidad en todos los ángulos de hecho por el retrovisor electrocrónico a pesar de tener un diseño sportback el ángulo de visual es más pequeño pero se ve realmente muy bien que me ha gustado que tiene ajuste eléctrico en las dos sillas delanteras incluso la parte lumbar la el conductor trae dos memorias y vienen forradas en cuero con costuras blancas tal vez que me hizo falta que tuviera calefacción o ventilación por el nivel de precios de este vehículo ya con respecto al volante es completamente circular también es forrada en cuero tiene con este acabado metalizado en aluminio del lado izquierdo pues están algunos botones para las funciones del computador de a bordo y del lado derecho para hacer o contestar una llamada o manejar el centro de entretenimiento y para complementar el equipamiento de esta audi y tron en su versión prestig llega a colombia con espejos plegables retrovisor electrocrónico sistema quiles para acceso al carro sin llave asistente de parqueo plus control de crucero con limitador de velocidad sonido banano loops en de 16 parlantes con una muy buena calidad de sonido y también cuenta con iluminación ambiental de 30 colores donde se destaca el emblema de itron en una franja iluminada si en la parte delantera es muy cómoda en la parte de atrás es realmente muy espaciosa miren esta es mi posición de manejo la distancia que tengo en las rodillas en los pies en la cabeza a pesar del diseño sportback realmente dos o tres adultos de buena estatura pues van a ir muy cómodos qué detalles importantes para destacar acá pues el primero es que las ventanas no bajan del todo aquí cuento además con rejillas para el aire acondicionado aquí está la pantalla para las dos zonas ahí yo puedo manejar una zona fría la otra un poco más caliente es independiente cada una de las dos abajo hay una toma de 12 voltios con dos puertos usb tipo c y todo esto se complementa con un buen apoyabrazos con dos portabotellas un lugar donde guardar algunos objetos y recuerden que esta parte se puede plegar para llevar objetos largos y en cuanto a seguridad este modelo cuenta de serie con el paquete de asistencia city que incluye aviso de salida del carril audi presence rear y asistente de tráfico cruzado trasero adicional al paquete de seguridad que incluye freno de parqueo electrónico con auto hold que ya lo mostré anteriormente asistente de arranque en pendientes sensor de luz y lluvia cámara de reversa con visión de 360 grados que ya la vimos también frenos ABS con EVD 6 airbags controles de estabilidad y tracción monitoreo de presión de las llantas y anclajes isofix para las sillas de los niños y a pesar de que cuenta con algunas ayudas a la conducción por el precio y perfil me hizo falta que tuviera la alerta de colisión frontal el control de crucero adaptativo y el sistema avanzado de frenado de emergencia con respecto al tren motriz eléctrico el itron equipa dos motores asíncronos los cuales desarrollan 408 cables de potencia eso quiere decir 300 kilovatios y un impresionante torque de 664 newton metro su funcionamiento es gestionado por la tracción total eléctrica 4 que distribuye de forma inteligente el poderío entre ambos ejes y algo para destacar en la arquitectura de este carro es que al ser tan silencioso se siente el alto confort frente a las vibraciones y los ruidos y eso realmente se nota al manejarlo pero esto es posible gracias a una alta rigidez y a la ubicación de las baterías colocadas en todo el centro del vehículo lo cual permite que la distribución del peso esté cercano al 50 50 y con respecto a las baterías las del itron son de billones de litio las cuales tienen una capacidad de 95 kilovatios hora y su autonomía estimada es de 441 kilómetros según el protocolo WLTP y se podrá recargar con corriente directa a una potencia máxima de 150 kilovatios pero para que se haga una idea del tiempo de carga por ejemplo con un cargador de 50 kilovatios recuperará el 60 por ciento de la energía en aproximadamente una hora mientras con el wallbox de 9.6 kilovatios que viene incluido con el hitón para poder instalarlo en la casa tomará alrededor de unas 10 horas aproximadamente ahora les voy a hablar del manejo y el impresionante desempeño que tiene esta camioneta 100% eléctrica que tiene un peso de aproximadamente 2.6 toneladas ustedes no se imaginan lo que camina lo primero es mostrarles la aceleración verificó que esté en modo dynamic pongo sport y vamos a fondo uff bueno miren como pueden ver en sólo 5.7 segundos según la ficha técnica ya estoy en 100 kilómetros por o sea es demasiado rápida y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 200 kilómetros por hora que es la velocidad limitada por la marca aquí hay varios detalles importantes que les voy a contar el primero es que cuenta con varios modos de manejo ya miramos el dynamic pero mira que están todos desde el off road off road efficiency comfort hasta uno que se llama individual y por ejemplo en el modo dynamic además de tener pues mucha más aceleración yo tengo hasta 8 segundos para tener la máxima potencia de la batería y está bus después del 100% tengo 8 segundos para sacarle todo el poder a esa batería y al motor eléctrico y además de eso este auto cuenta con suspensión neumática y amortiguación adaptativa según el modo de manejo entonces el carro se puede subir o bajar incluso hasta en 76 milímetros realmente el carro pues obviamente cuando está más pegado al piso pues es mucho más eficiente más deportivo o si lo ponemos en modo off road pues el carro se va a subir automáticamente eso lo vamos a poder verificar en los modos de manejo yendo a la pantalla en el laudy drive select o directamente desde estos perillitas que tenemos acá que son táctiles y aquí en este lugar pues vamos a ver cómo sube o baja la suspensión ahí estamos en dynamic voy a ponerlo por ejemplo en en efficiency y aquí automáticamente va a empezar a bajar o si lo subo por ejemplo a all road no sé si alcanzan a ver aquí ya se empiezan a subir unas rayitas y eso lo que determina es que el carro pues va subiendo o bajando la suspensión además de eso tengo la función de control de descenso eso va a depender de la velocidad en la que vayamos en el auto porque eso más que todo se va a usar en terrenos destapados entonces lo bueno del modo off road o road y el control de descenso es que vamos a concentrarnos en la manejada y el auto pues va a descender de acuerdo al terreno y pues va a ser una conducción pues mucho más segura y con respecto a la regeneración de las baterías aquí audi también diseñó algo bien interesante mire les voy a mostrar yo voy acá al botón que dice carga y eficiencia aquí yo puedo decir que sea automático o manual asistente de eficiencia automático o manual eso qué quiere decir que este carro como cuenta levas estas levas no son para hacer cambios sino para mejorar la eficiencia de la regeneración de las baterías entonces por ejemplo si yo hundo la leva del lado izquierdo el carro automáticamente en un paso se frena miren que él no sé si alcanzaron a notar me voy a acelerar suelto el acelerador y él se frena si hundo un paso más él se frena aún más si quiero soltarlo pues hundo la leva del lado derecho ahí ya tiene menos eficiencia en la carga o un paso más ya no tiene tanta eficiencia entonces yo puedo controlar la regeneración de la batería por medio de las levas que tengo aquí en el volante no es para hacer los cambios como les decía anteriormente sino para tener una mejor eficiencia a la hora de regenerar las baterías que incluso puede ser hasta el 30 por ciento según la marca entonces es muy clave aprender a manejar la regeneración de las baterías en este auto y con respecto a la autonomía pues de cara al conductor audi dice que este carro puede hacer más o menos unos 400 kilómetros pero recuerden que eso va a depender mucho el manejo de cada persona de hecho aquí en el gráfico yo puedo saber más o menos cuánto tengo de autonomía miren esto tengo 176 kilómetros si yo lo pongo en el modo range mode pues ahí lo que voy a hacer es que voy a aumentar la por qué porque él va a desactivar el aire acondicionado ciertos elementos para tener mayor eficiencia de las baterías y para hablarles un poco acerca del manejo el itron sportback en carretera toma las curvas a alta velocidad como si fuera un auto deportivo realmente se siente muy aplomado y preciso y en nuestras deterioradas calles pues se evidencia en la buena insonorización y calidad de fabricación que tiene este suv en general es un vehículo muy confortable la suspensión optimiza el confort de marcha en cualquier terreno garantizando también un óptimo comportamiento dinámico al final la experiencia de manejo es impresionante y toda la tecnología y el desempeño que ofrece esta super camioneta eléctrica generan una sensación diferente sobre cualquier otro auto tal vez por el precio y perfil podría incluir más ayudas de manejo pero el rendimiento la calidad de viaje el espacio interior y el diseño tanto en la versión de su y como en esta la sportback son factores que inclinan la balanza a su favor un dato interesante de cara a los compradores del y tron en nuestro país es que la marca tiene planeado a instalar puntos de carga rápida para uso exclusivo de los dueños de este carro en algunas vitrinas de audi esto sumado algunas estaciones de carga rápida que ya tiene en el equis y de las nuevas estaciones de carga que está instalando terpel en todo el país muy pronto podremos hacer viajes largos sobre todo entre las principales ciudades de colombia y otro dato a tener en cuenta es que el y tron tiene una garantía de 5 años o 50 mil kilómetros y tiene mantenimiento básico incluido audi care por tres años o 45 mil kilómetros además la batería de una garantía de 8 años o 160 mil kilómetros les voy a volver a mostrar cómo acelera esta máquina miren simplemente toca el acelerador y esto responde inmediatamente bueno eso lo tienen todos los autos eléctricos y es que la aceleración es espectacular no sólo desde cero sino también a cualquier velocidad bueno en conclusión pues realmente el audi y tron no es cualquier su y premium realmente es un auto que me sorprendió no sólo por su desempeño sino también por el confort al interior la tecnología viene pues muy bien equipado solamente quieren saber el precio de esta versión sportback es de 369 millones de pesos a la hora de hacer este vídeo hay otras versiones sub esos precios los encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó más esta versión sportback o prefieren la carrocería es y como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.